¡Bienvenido a la aventura VINEXPORT! Te vamos a invitar a conocer lo mejor de Chacana y a conocer lo mejor de Bordeaux y de Suecia. ¡Bienvenido a la aventura VINEXPORT! Bueno, estamos llegando a la feria, a VINEXPORT. Estamos yendo al hall a preparar las cosas y a probar los vinos con muchas ganas. Este año, en 2011, estamos participando en esta feria aquí en Europa, que se da año por medio, es decir, cada dos años aquí en Bordeaux, en Francia, y es una de las ferias más importantes de la industria del vino. De ahí que nosotros hayamos elegido esta feria para participar, para promocionar nuestros vinos, para promocionar Chacana, junto con todos los vinos de la categoría argentina. Terminamos a seguir las ferias. Buenos días, acá estamos en VINEXPORT. Vamos a cubrir nuevas dimensiones con Malbec de Chacana. Este es un Malbec de la zona de Agrelo, del objeto de Cuyo. Tiene un montón de trabajo detrás. Vamos a ver que tiene un muy buen color, con muy buena intensidad. En cosecha 2010. Veo una nariz que expresa mucha fruta fresca y muy buen carácter de madera, con un buen balance. Con la boca muy buena, con la madera bien integrada, con fruta fresca y un arón de vino en la boca. Vamos a seguir descubriendo nuevas dimensiones. Vamos a seguir descubriendo nuevas dimensiones. Venida de la vera, toujours la vera y des marbles sols dans ses lignos biscuités. Y se coquerir y su sacrifita tapu. Venida de la vera y des marbles sols dans ses lignos biscuités. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.